Para todos los amantes de la inteligencia artificial y los que ya han escuchado hablar de ChatGPT y algunas de las otras inteligencias artificiales como BART la inteligencia artificial de Google les traigo como primicia en este canal de Cryptonomy que ya hay un exchange centralizado llamado Bybit que nos ofrece ChatGPT dentro del exchange con el único y el más importante propósito de ayudarnos a entender el mundo cripto aconsejarnos donde podamos preguntar y que alguien nos responda en tiempo real sin tener que ver una gran cantidad de videos, tutoriales, etc. es tener alguien experto que nos responda dentro del mismo exchange para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy, mi intención y mi propósito no es otro que el de compartir con ustedes contenido de valor e información que los ayude a educarse a prepararse, a resolver por ustedes mismos para no estar dependiendo de un tercero y esta es una de las mejores herramientas que me he encontrado porque es inteligencia artificial pura enfocada al mundo cripto para los que aún no tienen cuenta en un exchange como Bybit les dejo el enlace en la descripción del video el enlace referido de esta manera apoyan la creación de contenido de valor como este sin más preámbulos metámonos a fondo una vez que ustedes ya tienen creada su cuenta y la tienen validada con el KYC en su backoffice lo pueden colocar en español o en inglés en el idioma que más se les facilite venimos al menú de herramientas y aquí encontramos a TradeGPT este es el tema central de este video no voy a hablar de nada más pero es espectacular poder tener nuestro TradeGPT dentro de Bybit y aquí poder preguntar cualquier cosa que se nos ocurra o que necesitemos dentro del mundo cripto y si estamos empezando pues no somos expertos no dominamos la información a veces no sabemos a quién preguntarle pues qué mejor que tener nuestra propia inteligencia artificial respondiendo a nuestras preguntas de valor y nuestras preguntas oportunamente aquí vemos que al iniciar TradeGPT nos recibe diciéndonos que es nuestro asistente personal de inteligencia artificial si necesita alguna sugerencia alguna pregunta sobre las criptomonedas más populares identificar las tendencias del mercado reconocer o conocer las estrategias de TradeGPT análisis técnicos está aquí para ayudarnos con toda esta información basada en los datos que Bybit viene almacenando y recolectando con sus propios motores de inteligencia artificial y sobre todo de Business Intelligence porque esto es lo que les permite poder analizar altos volúmenes de información segregarlos depurarlos y ofrecérselos a todos los usuarios de la plataforma aquí vemos por ejemplo como nos muestra muy rápidamente el análisis del sentimiento del mercado encontramos que estamos en un 50% neutro ni hay FOMO ni hay miedo ni hay... estamos en la mitad algunas monedas populares Bancor y Ripple que han descendido un 3.75 Ripple y un 0.66 Bancor y aquí podemos hacerle preguntas como esta por ejemplo ¿qué es un futuro... un bot de futuros? ¿hoy BTC subirá o bajará? miren lo que nos responde rápidamente según el análisis de Bybit el último precio de cierre de Bitcoin contra Tether fue de 27.453.6 con un cambio de tendencia de menos 1.67% en las últimas 24 horas aquí podemos hacer preguntas muy interesantes como ¿qué es el libro de órdenes? ¿y por qué es un indicador muy importante? el libro de órdenes también conocido como Order Book es una herramienta que muestra la cantidad de órdenes de compra y venta disponibles de un mercado en particular para un instrumento financiero como las criptos aquí pueden ustedes preguntar todo lo que tengan sus dudas, sus inquietudes las pruebas que quieran hacer por ejemplo algo como ¿cuáles son las principales 10 criptos en las cuales vale la pena invertir en este momento en que se encuentran en precios mínimos históricos y dejamos que nos diga y esto es lo interesante a tener un motor de inteligencia artificial dentro de nuestro propio exchange porque nos va a ayudar a recabar información de todo lo que se nos ocurra imaginemos pensemos y aquí hay una forma muy interesante de recabar esa información en este momento no se mencionan las principales 10 criptomonedas en precios mínimos históricos de los datos proporcionados sin embargo puedo recomendarte un token que tiene una tendencia alcista en los últimos 7 días y un volumen de negociación significativo y es LUM con un cambio de precio del 7.24% en las últimas 24 horas y un cambio de precio de 45.47% en los últimos días entonces aquí podemos hacer todas las preguntas que se nos ocurra que tengamos por resolver todas las dudas gracias a este TradeGPT que está disponible dentro de Bybit es el único exchange que lo tiene por ahora aquí hay un descargo de responsabilidad que es importante que lo tengan en cuenta si TradeGPT es un bot de inteligencia artificial basado en el modelo de ChatGPT 3.5 y sus respuestas no están afiliadas ni respaldadas por Bybit segundo cualquier consejo relacionado con inversiones facilitado por TradeGPT no debe ser considerado como recomendación u orientación oficial de Bybit tercero para realizar consultas o recibir asistencia relacionada con la empresa los productos o los servicios de Bybit ponte en contacto con el equipo de atención al cliente de Bybit se recomienda a los usuarios que respeten las leyes y normativas locales cuando participen en debates o compartan contenidos de la plataforma de Chat esto es todo lo que quería compartirles en este corto video recuerden que esta es una información educativa e informativa y para nada constituye una señal de compra una recomendación de inversión asesoría financiera nada de esto simplemente es acceso a la información para que ustedes tengan cómo poder resolver sus dudas cómo de pronto indagar más a fondo sobre un tema que no dominan que están empezando a investigar por sus propios medios y esto es lo que realmente nos permite esta inteligencia artificial a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos a todos nos vemos en la próxima en la próxima